Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy empezaremos con una serie de clases que tienen como objetivo abordar las generalidades del sistema inmunológico. Empezaremos revisando estructura, continuaremos con su clasificación, funciones más generales y ciertos procesos fundamentales. Dado que uno de los objetivos del canal es hacer clases breves, cada tema se abordará de forma independiente. Una vez aclarado eso, empecemos. Entonces, bien, como mencionamos en la clase introductoria, el sistema inmunológico está compuesto por moléculas, células, tejidos y órganos. Empezaremos describiendo a los órganos, pues es la forma más fácil para integrar el conocimiento. Los órganos que componen el sistema inmunológico son la médula ósea, el timo, el vaso, el apéndice secal y los ganglios linfáticos. El timo y la médula ósea son especialmente importantes puesto que ambos son considerados como órganos linfóides primarios, es decir, son zonas esenciales para la producción y maduración de los linfocitos, un tipo celular clave que explicaremos más adelante. Como es normal esperar, si existen órganos linfóides primarios, también existirán órganos linfóides secundarios. En este grupo podemos encontrar los ganglios linfáticos, el vaso y el apéndice secal. Los órganos linfóides secundarios son zonas especialmente relevantes para el reconocimiento de estímulos y para la integración de respuestas efectoras. Es indispensable identificar en este punto cómo todos los órganos que componen el sistema inmunológico se encuentran conectados por medio de la vasculatura linfática y aunque no esté ilustrado, también por medio de la vasculatura sanguínea, de tal forma que construirán una red integral. En cuanto a los tejidos, podemos destacar a los tejidos linfóides asociados a mucosas, en inglés MALT o mucosa-associated lymphoid tissue, los cuales representan un sistema difuso de agregados no encapsulados donde convergen múltiples tipos celulares. La principal función del tejido MALT consiste en efectuar respuestas inmunes locales en superficies mucosas. El tejido MALT puede adoptar nombres con ligeras variaciones dependiendo de su ubicación. Por ejemplo, si hablamos del tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal, se denominará GALT o también GUT-associated lymphoid tissue. Si hablamos del tejido linfoide asociado a la mucosa bronquial, se denominará BALT o bronchus-associated lymphoid tissue. Y si hablamos del tejido linfoide asociado a la mucosa nasofaringea, se denominará NALT o nasal-associated lymphoid tissue. Una vez entendido el concepto, podremos encontrar en la literatura la mención de tejidos linfoides asociados a conjuntiva o GALT, laringe o LALT, piel o SALT, vagina o BALT y testículos o TALT. En este punto, me gustaría mencionar dos datos muy relevantes sobre el GALT, que lo convierten en un tejido de suma importancia para el sistema inmunológico. El primero es que es el tejido linfoide más grande del organismo, puesto que se estima que contiene alrededor del 70% de las células inmunes del cuerpo humano. Y el segundo, que este tejido está compuesto por folículos linfoides aislados y folículos linfoides aglomerados. Estos últimos, cuando se sitúan a nivel de intestino delgado, se conocen como placas de Peyer y se concentran especialmente en el hílion. Con respecto a las células, veremos que estas tienen una diversidad muy amplia. Sin embargo, en el adulto comparten un origen común, la médula óseo. En dicho órgano linfoide primario, podremos encontrar a las famosas células madre hematopoyéticas, unas células pluripotenciales con gran capacidad de proliferación y autorrenovación, y que pueden dar origen a dos linajes celulares, el linaje linfoide, el cual comprende a todos los linfocitos, y el linaje mieloide, que comprende al resto de células sanguíneas. A su vez, en el linaje mieloide debemos distinguir tres líneas celulares, la línea roja, la línea trombocítica y la línea blanca. La línea roja comprende a los eritrocitos y sus precursores, la línea trombocítica comprende a las plaquetas y sus precursores, y la línea blanca comprende a los glucocitos y sus precursores. En este punto, es imprescindible destacar que los glucocitos representan a células eje del sistema inmunológico. En este interesante grupo, podemos encontrar a los granulocitos, los monocitos, los mastocitos, las células dendríticas y también incluimos a los linfocitos. Además, nunca debemos perder de vista que si bien los glucocitos son los elementos celulares fundamentales del sistema inmunológico, las células de la línea roja y trombocítica también participan en fenómenos inmunológicos. Por ejemplo, los eritrocitos son muy importantes para el aclaramiento y eliminación de inmunocomplejos. Por inmunocomplejo entendemos a todo complejo formado por un antígeno y una inmunoglobulina, y las plaquetas son importantes elementos para la propagación de señales inflamatorias. En este punto, aprovecharemos la ocasión para definir a la hematopoiesis. Para quien no esté familiarizado con conocimientos de fisiología, este término podría parecer algo complicado. Sin embargo, solo consiste en el proceso de generación de células sanguíneas, donde la finalidad es reemplazar a aquellas células que ya acabaron su ciclo de vida. Es un proceso fascinante que lo podremos entender bien con un ejemplo. Es bien sabido que los eritrocitos son células indispensables para el transporte de oxígeno en el cuerpo. De hecho, poseemos alrededor de 5 billones de eritrocitos por litro de sangre. Considerando que en el humano hay alrededor de 70 mililitros de sangre por kilogramo de peso, si analizamos al humano prototípico de 70 kilogramos, esto representaría casi 5 litros de sangre en su cuerpo, los cuales contendrían alrededor de 25 billones de eritrocitos, es decir, una locura. Sin embargo, el ciclo de vida celular de un eritrocito es de solo 3 meses, de tal forma que si estas células no tuvieran un mecanismo para ser renovadas, el transporte de oxígeno solo podría garantizarse por un máximo de 3 meses, lo cual es incompatible con la vida. En la hematopoiesis veremos que una célula pluripotencial, o sea, la célula madre hematopoyética, experimentará una sucesión de divisiones celulares con dos objetivos. Por un lado, mantener un reservor intacto de células con capacidad pluripotencial, y por otro lado, crear células plásticas con la capacidad de diferenciarse en un fenotipo sanguíneo concreto, dependiendo de las necesidades del organismo y de los estímulos del ambiente celular. En este punto, vale la pena abordar otro concepto esencial, cómo el microambiente de un tejido puede influenciar la diferenciación celular. Si analizamos esto con una analogía, sería más divertido de entenderlo, así que les compartiré un ejemplo recurrente cuando pienso en este concepto. Pensemos en la célula como un estudiante que justo acaba de terminar la preparatoria y no sabe qué licenciatura elegir. Esta indecisa célula tiene múltiples opciones abiertas, puede elegir un enfoque artístico y seguir la línea roja, puede elegir un enfoque en área de la salud y seguir la línea blanca, o puede elegir un enfoque administrativo y seguir la línea trombocítica. A la vez, en su estado de indecisión, la célula recibe múltiples señales de su entorno. Sus padres, en este ejemplo, podrían ser las células progenitoras, sus amigos, en este ejemplo podrían ser las células locales no inmunológicas, e incluso de compañeros, en este ejemplo podrían ser moléculas presentes en sangre que se sintetizaron en zonas alejadas del organismo. Todos los estímulos son recibidos e integrados por la célula indiferenciada, y ésta se decirá por una vía en concreto. Pues bien, aquí el detalle crucial radica en que no todas las señales tienen el mismo impacto sobre la decisión de la célula, de tal forma que puede que los amigos, en el ejemplo las células locales no inmunológicas, puedan influir más sobre la decisión. De la misma forma, el cuerpo toma ventaja de esta situación y manda mensajes a la célula dependiendo de las necesidades, o en otras palabras, las necesidades del organismo determinarán el microambiente de la célula en proceso de diferenciación, para que la célula diferenciada resultante supla la necesidad inicial. Si retomamos el ejemplo de los eritrocitos y lo analizamos, sucedería que en condiciones de hipoxemia o falta de oxígeno en sangre, se liberaría una molécula llamada eritropoyetina. Dicha molécula influenciaría la diferenciación de una célula madre hematopoyética para que ésta se comprometa a convertirse en un eritrocito. Al aumentar los eritrocitos, es decir, las células transportadoras de oxígeno, se supliría la necesidad inicial y se recuperaría un estado de equilibrio. Muy bien, una vez que explicamos los conceptos de hematopoyesis e influencia del microambiente sobre la diferenciación celular, podremos continuar hablando de los componentes celulares del sistema inmunológico. Ya sabemos que las células madre hematopoyéticas en el humano adulto se localizan en la médula ósea, y sabemos ahora que su diferenciación a un tipo celular específico depende del microambiente. Ahora nos podría surgir una duda. ¿Por qué es necesario que el sistema inmunológico tenga diferentes tipos celulares? La respuesta radica en que cada tipo celular tiene una especialización en concreto, y de forma muy general podríamos hacer las siguientes afirmaciones. Las células dendríticas se especializan en la presentación de antígenos. Los neutrófilos se especializan en la defensa contra bacterias en contextos agudos, gracias a su carácter fagocítico, es decir, se comen agentes patógenos. Los vasófilos se especializan en la defensa contra parásitos. Los eosinófilos participan en reacciones alérgicas. Los monocitos y su estado de maduración posterior, los macrófagos, se especializan en presentación de antígenos y defensa contra bacterias gracias a que también son fagocitos. Los mastocitos, también llamados células cebadas, se especializan en detonar respuestas alérgicas e iniciar y modular respuestas inmunológicas innatas y adaptativas. Y los linfocitos se especializan en la producción de anticuerpos y despliegue de mecanismos inmunes específicos. Como veremos en el apartado de la clasificación del sistema inmunológico, este sistema es mucho más complejo que como lo describimos en este momento. Sin embargo, por cuestiones pedagógicas, primero es necesario sentar unas bases sencillas y en otros videos complementaremos poco a poco para que expandamos nuestra perspectiva sobre los diversos tipos celulares. También es un muy buen momento para mencionar que, si bien de forma tradicional, la bibliografía en muchos momentos generaliza ciertos conceptos, como en todo, habrán excepciones, que iremos detallando cuando llegue el momento propicio. Finalmente, solo nos queda por hablar de las moléculas o elementos no celulares del sistema inmunológico. Aquí la lista es amplia y principalmente incluye a péptidos y proteínas. Los péptidos tienen función antimicrobiana y los más relevantes son las defensinas, las catelicidinas y las histatinas. Estos péptidos de carácter cationico son secretados por diversos tipos celulares, cuando reconocen a moléculas asociadas a patógenos. El mecanismo mediante el cual atacan a las bacterias consiste en crear poros en sus membranas, como si fueran balas que las atraviesan, y mediante la asociación a grupos fosfato del ADN para inhibir la replicación de dicho ácido nucleico. En cuanto a las proteínas, las clasificaremos en dos grandes grupos, las proteínas solubles y los receptores. A estos grupos los explicaré de forma un poco más detallada, puesto que es indispensable que vayamos teniendo en mente algunos ejemplos. Para entender las proteínas solubles, es vital que hablemos de la sangre y su composición. La sangre es un fluido corporal indispensable para el transporte de oxígeno y nutrientes. Bajo condiciones normales, parece un fluido monofásico, como podemos observar en la parte izquierda de la imagen. Sin embargo, si centrifugamos a dicho fluido, veremos que se formarán tres fases. Una fase acuosa denominada plasma, que representa alrededor del 55% del total. Una fase intermedia, donde podremos encontrar a los glucocitos y plaquetas, y la fase más densa, donde podremos encontrar a los eritrocitos, como podemos ver en la parte derecha de la imagen. El componente celular ya lo explicamos previamente, así que nos enfocaremos en el componente acuoso, el célebre plasma. Pues bien, en el plasma podremos encontrar agua, nutrientes, iones y proteínas. Como es normal esperar, estas últimas recibirán el nombre de proteínas plasmáticas. En este grupo podremos encontrar diversas proteínas como la albúmina, el fibrinógeno y las globulinas, entre muchas otras. Sin embargo, de todas las proteínas plasmáticas, solo algunas puso en relevancia inmunológica, y las más importantes son las proteínas del complemento, ciertos tipos de lectinas, ciertos tipos de pentraxinas, y un subgrupo muy especial de globulinas conocidas como gamma globulinas o anticuerpos. Siguiendo la misma línea de la clase, mencionaremos de forma breve algunos ejemplos y funciones de cada grupo de proteínas plasmáticas. En cuanto a las proteínas de complemento, son un conjunto de alrededor de 30 elementos que participan en procesos de citólisis, opcionización y quimiotaxis. Por citólisis, entenderemos al daño directo de una célula patógena o infectada que conduce a su explosión. Dicha citólisis toma lugar por la agrupación secuencial de las proteínas de complemento. Por opcionización, entenderemos al recubrimiento de una célula o molécula patógena para promover su fagocitosis, y por quimiotaxis entenderemos al movimiento de una célula, inducido por un gradiente químico. De forma muy similar, algunos miembros de las lectinas como las colectinas y ficolinas, y ciertos tipos de pentraxinas como la proteína C-reactiva y la proteína amiloestérica, pueden activar el sistema de complemento y participar en la opcionización de moléculas patógenas. En cuanto al intrigante sistema de complemento, le dedicaremos una clase completa para abordarlo a detalle, así que no se preocupen si en este punto surgen algunas dudas con respecto a él. Las gamaglobulinas, también conocidas como inmunoglobulinas, son los productos de secreción de un tipo muy particular de linfocitos, los linfocitos B-activados o también denominados células plasmáticas. Estas proteínas representan el eje de una de las ramas de la respuesta inmunológica conocida como inmunidad querida humoral, la cual explicaremos en la siguiente clase, pero a grandes rasgos consiste en un tipo de respuesta extremadamente específica que tarda ciertos días en tomar lugar. Dentro de las funciones de las inmunoglobulinas podemos encontrar la neutralización de elementos infecciosos, inducción de opcionización de células patógenas, citotoxicidad celular y citólisis de agentes infecciosos o células infectadas mediada por activación del sistema de complemento. Todos estos mecanismos los detallaremos en la clase inmunoglobulinas, así que esto solo es para darnos una idea general de su importancia. Bien, ahora hablaremos de los receptores. Las proteínas que funcionan como receptores se pueden encontrar en la membrana o el interior celular, y su función consiste en brindarle a la célula capacidad de respuesta, ya sea para reconocimiento de elementos con potencial nocivo o elementos propios. Si bien todas las células del organismo expresan receptores, hay ciertas familias y grupos de receptores con una función inmunológica sobresaliente, como por ejemplo los famosos receptores de reconocimiento de patrones, los receptores de linfocitos B, también llamados B-Cell-Receptors, los receptores de linfocitos T, también llamados TCRs o T-Cell-Receptors, o los receptores del sistema principal de histocompatibilidad, por nombrar algunos de los más importantes. Habrá un video o incluso una serie de videos para profundizar en este apartado de receptores del sistema inmune, así que por lo pronto simplemente quedémonos con que su finalidad es dotar a las células inmunológicas con capacidad de respuesta. Finalmente, para acabar el apartado de proteínas, aquí es prudente mencionar a las citocinas y a las quimiocinas, unas proteínas de bajo peso molecular que son indispensables para la comunicación intercelular en el sistema inmunológico y que su estudio requería una clase completa dedicada a ellas, pues sus propiedades las hacen elementos de estudio complejos. Debemos resaltar que existe un subconjunto de citocinas que su efecto más relevante es desencadenar quimiotaxis y que por tanto reciben el nombre de quimiocinas. Bueno, ya casi para terminar la clase, revisaremos de forma breve este esquema donde podremos observar un resumen de todos los elementos vistos. El día de hoy aprendimos que el sistema inmunológico se encuentra compuesto por órganos, tejidos, células y elementos no celulares. Los órganos de este sistema los clasificaremos en órganos de infuides primarios y órganos de infuides secundarios. En el primer grupo encontraremos a la médula ósea y al timo, mientras que en el segundo grupo encontraremos al vaso, ganglios linfáticos y apéndisis secal. En cuanto a los tejidos debemos siempre tener en mente al MALT o tejido linfoide asociado a mucosas. En este grupo los tres elementos más importantes son los tejidos linfoides de la mucosa intestinal, bronquial y nasofaringia. En el componente celular se encuentran los leucocitos los cuales los clasificaremos en un linaje linfoide y un linaje mieloide. En el linaje linfoide encontraremos a todos los linfocitos y a partir de este momento es necesario que conozcamos a los tres tipos principales, los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK. NK es una abreviación que significa natural killer o en español asesinos naturales. Por otra parte en el linaje miloide encontraremos a los granulocitos, un grupo que comprende a los vasófilos, eosinófilos y neutrófilos, además a las células cebadas, las cuales comparten múltiples características con los vasófilos, a los monocitos y su estado de maduración final, los macrófagos y a las células dendríticas. En cuanto a los elementos no celulares debemos tener en mente a péptidos antimicrobianos y a proteínas. Los péptidos antimicrobianos a recordar son las defensinas, las catelicidinas y las istatinas. En el caso de las proteínas estas las clasificaremos en proteínas plasmáticas como son las inmunoglobulinas, las proteínas de complemento, algunas lectinas como las ficolinas y las colectinas, algunas pentraxinas como la proteína C reactiva y la proteína miloide célica. En el caso de los receptores, estas se ubican en la membrana o el interior celular y en un subgrupo de proteínas de bajo peso molecular conocidas como citocinas, donde aquellas que inducen quimiotaxis se conocerán como quimiocinas. Para terminar me gustaría externarles una idea que puede ser interesante. Este canal está planteado para revisar temas de inmunología desde lo general a lo específico para que cualquiera pueda disfrutar de las clases. Es decir, que alguien ajeno al sector salud pueda entender el contenido y que profesionales de la salud puedan aclarar conceptos. Por motivos pedagógicos, uno de los objetivos es hacer clases no demasiado extensas. Sin embargo, hay temas demasiado complejos que requerirán varios videos para abordarlos a detalle. Dado que desconozco la formación académica de los miembros del canal y sus conocimientos e intereses puntuales de aprendizaje, estaría haciendo encuestas semanales vía Instagram y Facebook para que me digan en qué temas sería de su interés profundizar e ir creando el contenido con base en sus respuestas. Una vez planteado lo anterior, solo me queda agradecer su tiempo. Espero que la clase haya sido entretenida y nos vemos pronto con más contenido. Adiós. 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 Gracias.